Buenos días, buenos días, ya llegué, ya llegué a jugar al kinder, a jugar al kinder y a aprender, y a aprender. La maestra, la maestra viene ya, viene ya, viene muy contenta, viene muy contenta a enseñar, a enseñar. Su gusanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón, y bolita de amín, duerme cerca del radiador, con la almohada a los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll, y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Pobrecita gallinita, déjala que ponga diez. Ventanita, ventanita, ventanita del salón. Dime cómo, dime cómo, el clima está hoy. Soleado, nublado, lloviendo, nevando. Niños, ¿podrían observar la ventana de su casa y observar el tiempo? ¿Cómo está el clima de hoy? Muy bien. Vamos a hacer el calendario. Hoy es día miércoles veintinueve de abril del año dos mil veinte y estamos en la estación de primavera. El día de hoy vamos a aprender, vamos a hacer un experimento acerca de cómo germina una planta. Lo vamos a hacer de manera diferente. Tenemos un vaso, tenemos un rollo de papel y introducimos tierra. No se va a salir. Muy bien, tierra. Ahora, pasamos palillos de dientes. Hacemos cuatro agujeros. Y introducimos agua. Y introducimos agua. Y introducimos granos de frijoles. Y introducimos granos de frijoles. Y lo dejamos y observamos cómo va a germinar. Pueden hacerlo en sus casas, niños. Gracias. Les veo el día de mañana. ¡Hasta la próxima!